Bajo mi ventana Todo está verde Y las flores se despiertan Con el sol que viene a afirmar Que el verano comenzó Canta la pradera Canta porque estrena Y el va verde Que me invita A soñar de nuevo con tu amor Que muy pronto volverá Tantos meses aguardando Tantos meses esperando Verte junto a mí Pensando solo en ti Y hoy la vida me sonríe Y me dice que confíe Que otra vez tendré tu amor Que me devuelve Y al verano Ajo mi ventana Todo está verde Y el va verde Que me invita A soñar de nuevo con tu amor Que muy pronto volverá 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 Tantos meses aguardando